hola qué tal yo soy link gracias por acompañarme nuevamente en el canal el día de hoy continuamos la serie de endecraft 2 cerca de donde nos quedamos en el capítulo anterior capítulo que si no vieron estuvimos poniendo todas nuestras mascotas en el subterráneo en una zona subterránea qué bueno es una zona subterránea que dejamos pues especialmente para las mascotas por ahí me está diciendo Kuma algo algunas cosas de algo que se viene quise empezar el episodio el día de hoy porque fui por madera y creo que se me fue un poco de las manos el fuego del árbol gigante que teníamos en la zona de entre la casa de Pablo y la bueno Pablo y Ale y la mía aunque Ale bueno vivía como en las dos casas una cosa muy muy extraña creo que se fue un poco de las manos pero bueno estaba tratando de deshacerme de del árbol este porque fui 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 a recolectar algo de madera de hecho me traje bastante me traje que tres cuatro casi cuatro stacks enteros pero realmente era complicado el talar todo lo de arriba dije voy a quemar un poco el árbol pero bueno como pueden ver se quemó completamente o prácticamente completamente bueno y está bien también porque me iba a costar muchísimo trabajo quitar quitar unos bueno todos los 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 bloques del árbol de la parte superior me iba a costar algo de trabajo iba a ser algo complicado ahí tenemos un zombie nuevo estoy tentado pero no no tengo etiquetas les iba a decir que estoy tentado a a ir por él y guardarlo pero no tengo etiquetas así que no voy a poder ir por ese zombie morí si ven por ahí que no tengo eh niveles de experiencia experiencia tenía treinta y dos niveles y al momento de estar talando el árbol me caí por un hueco que tenía el árbol que no contaba con él y caí exactamente ahí abajo ya fui por mis cosas creo que perdí 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 no me acuerdo así el el hacha está verde pero bueno esa las regalan en el spawn y de hecho creo que debo de tener alguna en alguno de los cofres y vale la pena que vaya por ella de una vez porque no traigo no traigo nada con que defenderme algo que me gustaría hacer el día de hoy esta es la que tenemos bueno que perdimos de hecho pero tengo tengo una sigue ardiendo eso voy a esperar a que se apague y voy a ir a quitar todos esos bloques para no dejar grifeada toda la casa al lado de la de la casa de pablo lo que sí voy a hacer es vamos a matar ese zombie pobrecito pero no tengo etiquetas me gustaría quedármelo de hecho son muy tontos se quemó solo me hubiera gustado quedármelo porque quiero tener como uno de cada uno de los mobs como les dije en el capítulo anterior y ese me va a costar un poco más de trabajo el conseguirlo pero bueno de alguna u otra manera nos haremos de todos de todos ellos voy a tratar de subir a la parte superior del árbol no me tardo demasiado lo único que quiero es quitar el bloque este de el bloque este o la torre esta que hice de de piedra vamos a quitar esto a ver si podemos acercarnos sin quemarnos ahí estamos por poco y me caigo y el trabajar aquí es el problema que estoy trabajando en las alturas y bueno un un mal paso y nos nos matamos así que bueno voy a tratar de hacer esto con cuidado a ver si llego no llego necesitamos un bloquecito más ahí sólo quito la torre esta y nos vamos a ver dónde podemos dejar el área esa que les digo para nuestros aldeanos bueno nuestros mobs ahí está todo esto ardiendo va a haber uno que otro que no me voy a poder deshacer de él me la voy a jugar que cerquita este lo vamos a quemar tentativamente vamos a ponernos unos unos cuantos bloques para llegar y lo quemamos por un par de lados de preferencia para que no queden por ahí bloques encendidos y que bueno más bien que no queden bloques sin encender o que no se vaya a quemar por completo ahí estamos perfecto se quemó porque quiero dejar la casa de de pablo sin sin prácticamente bloques de estos como de grifeo que les hice aquí es un grifeo sin sin intención de hecho porque lo único que quería era hacerme de la de la madera y deshacerme del resto lo voy a poner un árbol este árbol lo puse yo no crean que que les estoy quemando hay cosas que no son mías este árbol lo puse yo para la madera de hecho ahí teníamos una granja de madera exactamente de hecho en la parte de abajo vamos a quemar ese y creo que lo demás si ponemos eso me va a faltar ese bloque ahorita nos vamos por él pero como les decía este este árbol lo puse yo para conseguir madera también teníamos una granja de si se acuerdan de madera ahí en la parte de abajo teníamos un montón de abetos o algo así que había puesto uno junto al otro y con eso nos habíamos hecho de bastantes de bastantes bloques de madera muy al principio y creo que lo que tenemos que hacer en este caso va a ser vamos a hacer un cruce por aquí y vámonos a a quemar ese último bloque que nos hace falta perdón si este este como capítulo se se convirtió en ese en eso pero quise empezar a grabarlo porque me llamó mucho la atención como se veía todo el árbol incendiándose vamos a quitar nada más rapidísimo esto ya no me tardo nada vamos a quitar nada más esto y nos vamos a ver dónde podemos poner nuestra zona de de mobs eso es una una duda existencial que tengo no tengo idea porque en aquella zona pusimos a los como se llaman estos a los a nuestras mascotas y no sé si pudiera ser si quitamos a lo mejor el portal que tenemos tenemos un portal pero realmente no está bien sincronizado porque tenemos a un vecino en la parte de abajo que tiene otro portal y cuando salimos del nether nos manda directamente a su portal y no al mío así que bueno una de dos o él quita el suyo o yo quito el mío pero esto no está sincronizando correctamente le voy a decir incluso a lo mejor si quiere que compartamos como algún algún portal entre las casas pudiera ser agarrar este brote que lo vamos a replantar ya ya quitamos todo el grifeo que había dejado yo aquí creo que el grifeo está penalizado en el server no estoy seguro digo y también bueno una es que no por la penalización realmente porque lo lo que no quiero es dejar vamos a hacerlo un poco más para allá de hecho lo tenía creo que ahí vamos a dejarlo aquí yo siempre he sido como de la idea de no grifear o no dejar nada como que me pone de nervios y supongo que a mucha más gente también y sobre todo cuando es un server compartido me parece que el grifeo no es no es correcto o sea vamos a digo ya dejamos ahí toda esa zona esa zona lista y quién está en el server está cumma pablo y yo bueno no no está recio vex que habíamos dicho que a ver si grabábamos a ver si mañana podemos grabar algo tengo idea de grabar con recio desde el principio que empezó la serie tengo ganas de grabar con él en la serie anterior en la que estuvimos creo que grabamos un par de capítulos uno en el nether y me gustó realmente grabar con él es es un un buen compañero un buen tipo el buen recio vamos a agarrar algo de comida y dónde podemos poner a nuestros mobs esto es esto es el muro es que me gustaría dejarlos como en una zona que se vean por todos lados pero si esto es el muro esto no me va a funcionar estaba pensando dejarlos como en las esquinas pero no son son demasiados de hecho y creo que lo que vamos a hacer es esta parte es pequeña no creo que sea suficiente qué pasa si hacemos qué pasa si hacemos o sea nos traemos como al primero por aquí necesitaríamos qué necesitamos es que me podría traer a lo mejor el esqueleto el esqueleto va a ser de lo más complicado porque hacen unos como dribleos hay extraños y me va a costar trabajo el meterlo lo que tendría que hacer en todo caso lo mejor sería con algún flujo de agua que lo dejemos caer en algún lugar pero creo que lo que lo que voy a tener que hacer antes que nada es dejar o destinar el lugar correcto para para nuestros mobs sería interesante que estuvieran en la entrada eso sería interesante si dejamos uno aquí y otro aquí eso podría funcionar creo que podría funcionar déjenme revisar una cosa porque este sería sencillo incluso podríamos ponerle agua a ese a ese esqueleto para que entrar aquí directamente un a una zona pero el problema es que si luego lo quiero mover vamos a hacer eso a ver a ver si antes de que termine el episodio podemos dejar por lo menos al esqueleto en la zona en la zona en la zona de la entrada nada más tengo que dejar como como lista la zona necesitamos yo creo que vamos a necesitar ladrillo de piedra creo que va a ser el el material necesitamos vidrio vamos a hacer esto todos estos necesitamos vidrio que debería tener en algún lugar estaba con que si aquí con que había dejado vidrio en algún lado ya lo encontramos ahorita lo que tendríamos que hacer sería a ver si queda a ver si me sale y si alcanzamos a hacerlo esto antes de que termine el capítulo sería buenísimo vamos a ponerle vamos a hacerle como un nicho que sería como de supongo que de ladrillo de piedra en esta zona luego para que esto sea como para que sea como se dice esto estético podríamos hacerle un nicho aquí espero que salga aquí me la estoy jugando bastante pero espero que nos salga podríamos hacerle un nicho ahí y la cosa sería que no quiero que se mate no quiero que se mate así que vamos a romper esto vamos a colocarle un cubo de agua me la estoy jugando a niveles a niveles muy altos al hacer esto porque realmente no sé ni siquiera si me va a funcionar esto lo he hecho en algún en algún lado o sea en algún no en una serie en un mundo de survival he hecho esto pero pero nunca con esqueletos creo esto tendría que ser así si no me equivoco el esqueleto está como a esa altura así que vamos a tener que hacerle algo así me parece vamos a hacer no sé por qué no llego ah ya vi por qué esto aquí vamos a hacernos una pasarela una pasarela que vamos a necesitar algo así creo que puse un bloque al centro que tenemos que quitar ese hay que quitarlo y vamos a agarrar los materiales no voy tan sobrado no me traje demasiados vamos a romper ese esto sería algo tal que así y tenemos que dejar voy a tener que romper el techo sería algo así ¿dónde está el esqueleto? vamos a ponernos esto así así hasta ahí llegaría me la juego vamos a hacer esto así mi esqueleto está está ahí así que vamos a tenerle que hacer la pasarela sería aquí hasta aquí pero el esqueleto si está en ese bloque vamos a romper bueno vamos a poner esto así en teoría en teoría esto debería funcionar espero que sí tenemos que taparlo porque se nos va a empezar a quemar o hacerlo de noche también sería otra opción vamos a hacer esto traigo carteles no traigo carteles y creo que lo que vamos a hacer aquí es hacernos una zonita de trabajo ahí hacemos un cofre para guardar la madera a lo mejor y toda la porquería que tenemos aquí perdón esto no lo tenía realmente planeado pero espero que nos salga vamos a hacer esto así así nos hacemos algo de madera ahí estamos perfecto tenemos palitos ahí un par de esto un par de esto otro aquí tenemos que poner un cartel ahí para que hasta ahí llegue el agua espero no caerme ahí dentro sería desastroso vamos a quitar esto y tenemos que aquí el problema es que bueno vamos a quitar esto vamos a poner un bloque vamos a quitar el de al lado también y ponemos otro bloque aquí sí tenemos que hacerlo con muchísimo cuidado para que no se nos vaya a salir por un lado y aparte a morir porque no queremos que se nos queme espero que con esto sea suficiente yo creo que sí esto sería algo así así y así ahora hay que cerrar todo esto así por aquí pasaría aquí tenemos que ponerle un poco más de sombrita y como no me la quiero jugar vamos a ponerle un poco más aquí aquí y aquí y aquí ahí estamos ponemos y otro poco no tengo más ladrillo de piedra algo que les decía que no venía tan sobrado pero creo que con esto lo vamos a hacer espero que sí esto así así y así digo supongo que no no se quemaría de cualquier manera si no ponemos esto pero más vale más vale prevenir ahora aquí vamos bien y tendríamos que ponerle si no me equivoco el agua bueno aquí llevaríamos un bloque chin tenemos la lava espero que no se nos muera quitar este ponemos bloque de hecho bloque aquí voy a tratar de hacer esto lo más rápido que pueda perdón si me estoy tardando pero no quiero no quiero liadas no quiero accidentes esto sería algo así y luego necesitamos ponerle agua espero que no tengamos lava aquí sí voy a tener que quitar la lava de ahí vamos a ponerle esto ahí necesitamos aquí la cosa es que si quito ese se nos va se nos va a salir el compañero vamos a probar algo vamos a hacer esto así a ver si Rodolfo no se nos no se nos escapa y rompamosle esto ahí está adiós Rodolfo uy que cerca jaja tenemos a nuestro esqueleto Rodolfo súper bien ahora lo que tenemos que hacer es romper este bloque le quitamos el agua lo encerramos y tenemos a nuestro esqueleto Rodolfo que sería como una adición para nuestro castillo que eso es algo que me me bueno tenía ganas de hacer desde hace un rato el tener mobs el tener mobs agresivos agresivos en la casa esto lo voy a lo voy a quitar vamos a quitar todo esto voy a tener que volver a poner esa que es como una especie de trampa que nos salió realmente de casualidad vamos a tener que poner nuevamente bueno luego ya lo pondré en este momento lo único que voy a hacer es vamos a quitar eso lo tapamos no queremos que se nos ahogue se nos va a ahogar ahí lo tapamos nada más para que no se nos muera pon el sol y vamos a quitar el agua bueno ahí y ahí perfecto y vamos a quitar esto y ya me quedaré yo aquí arreglando todo esto ya tenemos a nuestro primer mob tenemos una araña en aquella parte que ya tenemos también lista para mover aquí yo creo que la araña la voy a poner en otro lado pero en este momento lo que quiero tener es bueno para empezar un esqueleto y más adelante quiero poner un zombie así que aquí vamos a dejar el capítulo del día de hoy con nuestro esqueleto Rodolfo que de hecho no me gusta como se ve esto yo creo que le le haré algún tipo de nicho que sea más agradable si algo tenemos que hacer aquí incluso creo que lo voy a levantar con un pistón sería interesante levantarlo con un pistón para ponerlo en un bloque a lo mejor más colorido no sé bueno no sé exactamente qué voy a hacer con Rodolfo pero aquí vamos a dejar el capítulo del día de hoy como siempre bueno y antes de dejar el capítulo vamos a tomar una captura de pantalla para nuestra suculenta miniatura ahí estamos perfecto aquí voy a dejar el capítulo del día de hoy como siempre espero que el capítulo les haya gustado mucho será segre sería que votaran el video que suscriban al canal y que me dejen sus dudas comentarios sugerencias en los comentarios del video no olviden activar la campanita y nos vemos en la próxima gracias y adiós no olviden de suscribirse